Dicen que los gatos tienen 7 vidas Pues yo nomas tengo una y aprovecho pa' vivirla Le meto chingados por mis morros y mi caina Mi mente bien alerta a lo que voy a hacer mañana El tiempo no se nota lo digo por experiencia Malos buenos ratos cargamos en la conciencia Ey que onda raza somos vatos locos Pregúntenle a la clica por estos mocosos De niños de morrillos y mona ya en mi barrio A nadie se la cuenta porque estamos correteados Fui bien drogo, marihuana hasta la madre Borracho con mis homies en la calle El alcohol otra personalidad Las drogas te alejan de la sociedad Ahogándome matándome con esta depresión Es que me siento bien vergas cuando escribo una canción Así crece, aprovecha la vida para ser feliz Y es que es así, el tiempo se va, nos vamos de aquí Así crece, aprovecha la vida para ser feliz Y es que es así, el tiempo se va, nos vamos de aquí Un saludo para todos mis carnales que me siguen apoyando El tiempo pasa de volada Ahorita hay que vívila y hay que disfrutarla Que el tiempo se acaba, paso tiempo con mi hija Y la neta yo aprovecho estar con mi familia Que Dios si te me los bendiga Desde Morrito siempre me la pasaba Siempre en el barrio, siempre ya jugando Ahora siempre me la paso en la esquina con toda mi clica A mi no me vas a venir a contar Yo así crecí, aprovecha tu vida para ser feliz Porque yo sigo aquí Un saludo para mi gente de Zumpango Que nunca se me ande ya rajando Así crece, aprovecha la vida para ser feliz Y es que es así, el tiempo se va, nos vamos de aquí Así crece, aprovecha la vida para ser feliz Y es que es así, el tiempo se va, nos vamos de aquí Sampler Beats Beats